...que lamentablemente hay un financiamiento oscuro, si se puede decir, que están financiando al señor Carlos Vidal Vidal. Y no les ofrenda que de repente, hoy día o mañana, de repente el señor Carlos Vidal Vidal, a quien yo no lo conozco, es un oscuro personaje porque desconozco, en el Frente Único de Revocatoria no ha participado el señor Carlos Vidal Vidal. Pero sí quiero aclarar y denunciar que en una oportunidad me reuní con el señor Marco Tulio y en ese instante entró una llamada del señor Luis Castañeda Locio, en la cual el señor Marco Tulio le digo yo que nosotros no queremos recibir ningún tipo de financiamiento de ninguna ex autoridad municipal y de ningún candidato a la Alcaldía de Lima. Y el señor Marco Tulio me dice que no, que la revocatoria y la recolección de firma se necesita de dinero. Por lo tanto, hay que buscar a los candidatos a la Alcaldía de Lima, hay que conversar con Castañeda Locio, esas fueron las palabras textuales del señor Marco Tulio Vidal, y que esto ha llevado a corroborar o a confirmarse en todo caso con el último audio que salió a través del señor Augusto Rodríguez, en la cual manifiesta puede que su interés del señor Marco Tulio es un interés de dinero, y que está interesado en promocionar su Instituto de Promoción de Administración Municipal. ¿Cuándo fue esa reunión, señor? La reunión ha sido más o menos hace más de una semana que tuvimos una reunión con Marco Tulio Gutiérrez. ¿Y la última vez que le mencionó el señor Castañeda? Ha mencionado dos veces que se necesitaba apoyo de algunos candidatos a la Alcaldía de Lima, la cual nosotros rechazamos tangentemente. ¿Y se quedan emburrados con esta situación? ¿Evidentemente no solamente es una burla para los revocadores, sino es una ofensa para todos los vecinos de Lima que estaban apoyando muy seriamente este proceso de revocatoria, toda vez que este es un derecho constitucional, es un derecho de todos los vecinos de Lima, así como también de los periodistas o de cualquier profesional, de hacer uso de este derecho constitucional. ¿Usted le conoce entonces que Castañeda Locio, el exalcalde de Lima, estaba financiando? Soy testigo de que el señor Luis Castañeda Locio llamó al señor Marco Tulio, he conversado directamente con el señor Marco Tulio, en la cual me manifiesta de que acá para recolectar firma se necesita dinero. ¿Pero por eso entonces lo está financiando o no? Yo he escuchado que el señor Luis Castañeda llamó a Marco Tulio, usted sabe que ha sido llamado por celular, y el señor Marco Tulio me dice que es necesario coordinar no solamente con Luis Castañeda Locio, sino con algunos candidatos, posibles candidatos a la alcaldía de Lima, de llevarse a cabo o concluir el proceso de revocatoria. ¿Quién es más entonces? No, él manifestó otros candidatos, no dijo los nombres, pero sí recibió la llamada de Luis Castañeda. O sea, quedó en una oferta, digamos. Me parece que el señor Marco Tulio, haciendo un poco de politiquería barata, la cual es una ofensa para todos los vecinos de Lima, él ha querido aprovecharse de repente para buscar promocionar su instituto municipal y realmente ha defraudado a los vecinos de Lima por cuanto los vecinos sí estaban apoyando la recolección de firma. Ahora, usted está retirando hoy el kit electoral que usted compró. Nosotros compramos un kit electoral, ¿no? Y nosotros ahorita vamos a pedir el desistimiento de esa solicitud, porque en la solicitud dice, solicitamos las revocatorias de Susana Villarán y sus 39 regidores, ¿no? El caso de Marco Tulio estaba solicitando la revocatoria de Susana Villarán y solamente a los regidores de Fuerza Social. Ya, pero ¿cuáles? O sea, usted ahora elimina completamente... ¿Por qué nosotros solicitamos el desistimiento? Y también hago un llamado a los vecinos de Lima, porque creo que ya debe concluirse este proceso revocatoria por esas irregularidades. Uno, por la actitud personalista del señor Marco Tulio de querer financiar su instituto municipal, por querer promocionar su instituto municipal y realmente por una falta de respeto a todos los vecinos de Lima. Pero usted estaba, digamos, quería que se revoque la alcaldesa. ¿Por qué ahora usted desestima, no? Mira, la coordinadora de vecinos, en la evaluación que hemos hecho en las últimas reuniones que participamos en el Frente Único Revocador, por respeto a los vecinos de Lima y por las irregularidades que se ha dado, tanto con el señor Marco Tulio, tanto con el señor Calo Vidal, que nosotros hemos participado en la reunión de Frente Único Revocadores y nunca le hemos visto personalmente al señor Calo Vidal. Yo pienso que él es un testaferro político de alguien que oscuramente está financiando este proceso revocatoria.